La verdad que estamos muy contentos, vinieron muchas chicas muy talentosas, chicas del interior, de Perico, de Fraile, la verdad que estamos muy contentos porque nos dimos cuenta que hay muchas chicas que juegan al fútbol y bueno, le estamos dando la oportunidad de que se sumen al mejor club. La idea es sumar muchas chicas a más chicas para agarrarlas, para educarlas deportivamente en el sentido de la responsabilidad, en los valores, en el compromiso, todas esas cosas que hacen falta para el que quiera jugar al fútbol. Estamos convencidos de que mientras más chicas se sumen, más oportunidades hay y bueno, se crea una competencia interna, las chicas aprenden a apoyar desde afuera, aprenden a tener más ambición y querer mejorar para ganar el puesto a su compañera, esas cosas se logran con cantidad. Y nosotros con Gimnasia tenemos ese objetivo de que haya muchas chicas, y bueno, por eso la invitación abierta desde los 14 hasta los 19 años. Estamos muy contentos con las chicas que vinieron, muy buenas algunas, y bueno, automáticamente. De todas maneras, esto no es una prueba, ¿no? Es una invitación, nosotros no descartamos a nadie, queremos que todas se sumen, no importa el nivel que tengan, nosotros nos dedicamos a enseñar, decidimos esta semana probar e invitar a las chicas. Después es muy difícil porque en medio de la competencia es más difícil. Después a principios de año, sí, obviamente se vuelve a abrir, pero el margen que te dio la liga ahora es de incorporar a tres chicas. Entonces vamos a tratar de presentar notas para que sumar más reserva y que el objetivo sea inclusión, o sea, que haya cada vez más chicas jugando. En primera, la verdad que el saldo es muy bueno, salimos tercero, detrás de Los Perales y Palermo, y ahora enfocado en seguir creciendo para el siguiente, adquiriendo experiencia, vamos a encarar la segunda etapa, con el desafío, obviamente, de siempre salir lo más alto posible. Con el objetivo de salir, y en reserva no es el objetivo de salir campeón, sino formar chicas y nutrir la primera. Entonces, darle oportunidad a todas, por ahí no importa el resultado. De hecho, hemos perdido partido por hacer muchos cambios y que jueguen todas. Nosotros tratamos de hacerles entender dónde están y que cuiden su lugar. No hay lugar más lindo que esté en gimnasio, o no. No sé si hay otro lugar más lindo. Después de esto viene la selección.